Arnold Classic Reino Unido Andrew Jack gana el campeonato sin ningún problema no tuvo oposición el ganador de dos eventos profesionales e imbatido en la NPC Andrew Jack pues ganó el Texas Pro y ayer el Arnold UK está empezando a dar miedito a los atletas del Mister Olimpia aunque en mi opinión no va a correr ningún riesgo las cinco primeras plazas veo prácticamente imposible que este atleta se meta entre los cinco primeros no creo que se ponga delante ni de Rami, Walker, Hunter Labrada, Brandon Curry y mi duda es si podrá conseguir la visa Hadi Chopra pues Irán cada vez tiene más problemas con los Estados Unidos y no descartamos que el milagro de que Hadi Chopra consiga una visa de una semana para competir en el Mister Olimpia esta vez sea prácticamente imposible lo veremos como también veremos en la tarima a Andrew Jack y si se puede colar en las primeras posiciones como muchos dicen categoría 2.12 una categoría en la que compitió Madelman y Petel Mornal pues no dieron el peso o talla en la categoría Classic Physique categoría Figur Lola Montez un increíble físico de esta atleta a la que no conocía y me ha parecido que tiene un físico espectacular ojo a esta atleta en el Mister Olimpia Yamamoto Pro San Antonio Jorge Cabez quedó en novena posición Jorge ha hecho las Américas para intentar conseguir clasificar para el Mister Olimpia y de momento no ha tenido suerte veremos si puede ganar alguna competición profesional que le dé esa cita para el gran evento no sabemos si competirá en España en el Europeo de Alicante esperemos que si para poder verle en directo pero de momento está en los Estados Unidos y en la primera competición quedó en novena posición su preparador es el atleta o antiguo atleta Raúl Carrasco que dio gloria a España en la categoría 2-12 desde luego está muy bien asesorado con Raúl veremos si su físico puede estar a la altura de los mejores seguimos en San Antonio King Ángel quedó en una muy buena tercera posición parece que ya le están empezando a respetar los jueces un poquito este físico debería ir al Mr. Olimpia sí o sí de momento no está ¿qué pasó con Madelman? muy sencillo no dio el peso en la categoría Classic Physique que va por talla peso se pasó de kilogramos y por muchas a una que se metiera no consiguió quitarse esos kilos de más para no perder el fin de semana se fue a la categoría 2-12 que no es la suya y evidentemente no pudo estar entre los mejores fallo grave en la preparación de José María Mete